Por lo general, el insomnio es el resultado de una combinación de factores que varían de una persona a otra. Los hábitos de vida poco saludables también pueden empeorar este trastorno del sueño. A continuación, te compartimos algunos consejos que pueden resultar bastante efectivos. Ordena tu dormitorio. Tu recámara es tu santuario para dormir. Manténlo tranquilo y oscuro, ya que el cuerpo necesita oscuridad para liberar la hormona melatonina, misma que nos ayuda a dormir placenteramente. De ser posible, apaga todo tipo de aparatos electrónicos. Sigue una rutina para acostarte. Evita las siestas. Acuéstate y levántate aproximadamente a la misma hora todos los días. Disfruta de una rutina nocturna. Toma un baño caliente e intenta leer un libro o escuchar música relajante. Cuida lo que comes. Evita cenar alimentos pesados o picantes y no bebas café después de la hora del almuerzo, ya que la cafeína reduce el tiempo y la calidad del sueño en algunas personas. Deja de mirar el reloj. Parte de lo que nos mantiene despiertos por la noche es el estrés de mirar la hora. Así que en lo que te quedas dormido, piensa en lo bueno que te pasó durante el día y lo que puedes hacer para mejorar tu semana. Escribe un diario. Registra tus hábitos de sueño durante 15 días con datos como cuánto tiempo te toma dormir, cuántas veces te despiertas en la noche y busca los patrones que te hacen dormir mejor, como cuando haces ejercicio. Así podrás estar más consciente de tu problema en caso de acudir al médico. El sueño es una actividad reparadora que todos necesitamos diariamente. Cuidarlo es algo que nos ayudará a llevar una vida más sana. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Para cada mañana, Isaí Ayala.